El SEO está guay para empezar, porque es lo fácil. Yo siempre digo que el SEO es lo fácil. Es que a lo mejor para la gente el SEO no es difícil, pero en realidad el SEO es lo fácil. Pero ¿qué pasa? Que lo que se valora en SEO son los temas técnicos. Pero es que a lo mejor no es lo más valioso para Google. Muy, muy, muy importante la miniatura, que tiene que ser lo más sencilla posible. Y tiene que resumir muy bien la idea del vídeo de una forma gráfica y concreta. Y eso es muy difícil de hacer a nivel de diseño. Al final creas el contenido muy teniendo en cuenta las necesidades de tus alumnos, que al final son la gente que está buscando ese contenido en Internet. De nuevo, la parte humana es experiencia del usuario. ¡Gibambé, Arcadenians! Bueno, en la entrevista de hoy tengo a una crack del mundo del SEO, una gran entendida del mundo de YouTube. Y bueno, vais a flipar con todo lo que tiene para contarnos. Así que, abrochad bien los cinturones, porque hoy despegamos con Noé Rivas. ¡Bienvenida a bordo, Noé! ¿Qué pasa pues, Sara? Aquí estamos. Muy contenta, muy contenta de que por fin hayas podido subir a bordo y que tengamos esta súper conversación. Yo tenía muchas, 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 muchas ganas. Yo también, la verdad. Muchísimas gracias por invitarme a tu canal. A ti, por asistir. Pero bueno, por si alguien no te conoce, cuéntales un poquito. ¿Quién es Noé? Pues mira, yo soy una tú de la nada de 38 años y pues desde hace un tiempecillo ando en YouTube subiendo clases porque he sido muchos años profesora de marketing digital y digo, pues el temario no hace nada en el ordenador, vamos a subirlo a ver qué pasa. Y hasta hoy. Brutal, brutal. Bien resumido ahí, que parece que es poca cosa, pero Noé, ¿cuánto tiempo llevas haciendo contenido? Pues a ver, haciendo contenido mucho tiempo, porque en realidad llevo 15 años en marketing digital. Lo que pasa es que siempre estuve, bueno, hice muy pronto, porque me puse muy pronto como autónoma. Creo que la seosbe.com es de 2012 o algo así. Entonces yo con lo que hice por aquel entonces fui tirando un montón de años, pero claro, llegó un momento en el que no tiraba aquello más. Pues eso, que llevo 15 años haciendo marketing digital, con lo cual mucho contenido desde hace mucho tiempo. Yo me escudaba detrás del blog de Seosbe, que estuvo activo desde 2012 y en 2019 aquello no tiraba más, porque ya había más competencia. Y dije, ¿por dónde me cuelo? Web no se puede, porque obviamente está toda la gente grande allá. Digo, pues yo como autónoma, ¿dónde hay hueco? En YouTube. Y allí que me fui a posicionar y posicioné. Pero vamos, a lo bestia además, porque estáis teniendo unos números en tres años, porque desde 2019 ahora casi nada. O sea, que brutalísimo. ¿Y por qué tomaste esa decisión? Aparte, porque ya estaba muy copado el sector, ¿qué beneficios tiene YouTube con relación a una página web? A ver, el tema es que, primero, allí había menos competencia. Segundo, creo que podía diferenciarme del resto de competidores, porque mi contenido era muy didáctico. Tercero, YouTube me iba muy bien para el tema de las clases. Yo he sido profesora muchos años, desde 2015, pero profesora no en plan... No universidad. Me hago un curso... No, no, profesora de formación para el empleo, jarcoreta con mi máster, con toda la titulación, o sea, con metodología docente, competencias, aprendizaje basado en proyectos, mi propia metodología y tal. Y dije, yo creo que aquí en YouTube falta contenido de este y creo que me puedo colar. Y así fue. Al final yo siempre digo lo mismo, para posicionar tienes que conocer al usuario y de todos los que había, la que más conocía a los usuarios era yo. Y el tema de hacer tutoriales, a mí me venía muy bien el formato YouTube. Estoy 100% de acuerdo contigo en todo esto de que al final el formato vídeo además también te da un abanico más amplio de comunicación, ¿no? Entre que puedes mostrar pantalla, los gráficos, el que te escuchan, te están viendo, ese dinamismo de la edición de vídeo. Siempre es mucho mejor que a lo mejor un post en un blog ahí todo textaco y ya está, ¿no? Sí, luego hay que tener en cuenta también que desde hace un tiempo a esta parte YouTube está potenciando mucho todo lo que es el SEO de vídeos. Los vídeos aparecen en los resultados orgánicos de web, se puede hacer posicionamiento en YouTube, está la pestaña de Google Vídeos, a muchos SEOs esto se les olvida o quieren obviar esa estrategia porque la edición de vídeo al final tiene un coste extra que escribir una entrada y ya está, pero es que puede ser un buen hueco cuando hay competencia porque la gente no se anima, porque hay que picar mucha piedra y la gente tiene que trabajar. Esa es la clave, esa es la clave, que al final es lo que nos diferencia del resto. Los que estamos aquí haciendo vídeos pues es lo que nos diferencia del resto y nos permite sacar un poquito más la cabeza. Exactamente. Luego el vídeo tiene otra ventaja extra que es el tema de la relación parasocial. A ver, a ver, ¿qué se ha rodeado eso? Si tú posicionas por una entrada de blog, al final son palabras que no está leyendo nadie, pero si tú haces un vídeo y se lo estás explicando a la gente, estás explicando a la audiencia, te estás dirigiendo a ellos, la gente cree que te conoce y la gente se empieza a fiar más de ti y esto genera mucho branding, mucha barca y mejora también el posicionamiento. Brutal. Me alegra que lo estés diciendo tú, una gran experta desde más de 15 años, porque yo se lo repito mucho a los arcadenias de tenéis que empezar a hacer el vídeo, salir en cámara, porque además con todo esto que está saliendo ahora de los canales automatizados, que si la inteligencia artificial, que si pongo la voz automatizada y tal. Digo, no, 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 es que eso no sirve de gran cosa. Lo ideal es que podáis salir vosotros y hacer esa conexión con la audiencia. ¿Tú qué opinas con todo esto que está saliendo ahora de tanta inteligencia artificial, los canales automatizados y demás en relación a esta experiencia que has tenido tú con la marca personal? A ver, pues que ya estaba internet lleno de mierda y ahora se está llenando más. A ver, va a traer muchos cambios, obviamente. Va a haber muchas más páginas web, por lo tanto, esto va a afectar a la indexación de Google. A lo mejor hacerse un hueco es más duro, pero a lo mejor una manera es esa, ¿no? El tener una marca personal fuerte y el ir apareciendo y, bueno, todo el rollo este de leer a té, de ser una persona que sabe, que va publicando cosas, que va saliendo en un montón de sitios, que tiene enlaces de referencia y todo este tipo de cosas. Pero es que al final hay que ver también hasta qué punto las IAS pueden conectar con el usuario, porque sí que es verdad que yo las considero grandes herramientas para ahorrar trabajo, yo las uso en mi día a día, pero creo que las IAS no pueden empatizar, por lo menos de momento. Esperemos que tarden mucho. No sé lo que tardarán, pero por lo menos de momento no pueden empatizar y eso en YouTube, pues es un tema, y también en SEO, es un tema importante. Total, totalmente. Y, bueno, hablando un poquito más del tema de SEO, vídeos, YouTube, ¿qué consejos le podría dar a alguien que quiere reavivar o optimizar algún vídeo que ya haya subido a su canal y que quiera posicionarlo un poco mejor? ¿Qué recomendaciones le darías ahí? ¿Se puede revivir un vídeo? Sí, sí, sí. A ver, esto es el CTR toda la vida, que es que no inventamos nunca nada. Conseguir más clics por las mismas impresiones y esto va a hacer que mejore la posición del vídeo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? cambiando el metatítulo, perdón, cambiando el título, no el metatítulo, cambiando las dos primeras líneas de la descripción, pero sobre todo lo más importante para hacer SEO en YouTube es el tema de la miniatura. Así como curiosidad, te contaré que no me hace mucha gracia, pero yo he mejorado mucho el CTR en los últimos meses quitándome de todas las miniaturas. Conozco esa sensación, me pasa. Entonces, no me hace mucha gracia, pero pues ha funcionado. Y otra de las cosas es que otra de las cosas que estamos optimizando ahora es que los nuevos vídeos que estamos publicando me he quitado también de los primeros 30 segundos. He intentado hacer planos como que fueran miniaturas. Entonces, eso también aumenta la retención de la introducción y te genera mejores números. Tal cual. Además que hice hace poco un vídeo hablando de eso, de la importancia de los primeros 5 segundos porque además es lo primero que se reproduce cuando pones el ratón encima del vídeo, cuando dices voy a ver de qué trata esto y el que no aparezcas tú y aparezca a lo mejor, pues eso, en mi caso, por ejemplo, que hablo mucho de YouTube, que si el icono de YouTube, que si algún grafismo relacionado con la plataforma de YouTube y tal, y dices, ah, esto sí me va a interesar. Ahora, si sale mi cara diciendo, oye, mira, que esto es muy importante, la gente no se mete. Es que evolucionan muy rápido las plataformas como para irles cogiendo el ritmo y el hilo, ¿eh? La verdad que sí, yo ahora estoy reescribiendo el curso de Community Manager y me quiero morir, o sea, tengo que cambiar todas las clases enteras. Bueno, pues esto es el sin vivir y también la razón por la que tenemos trabajo, ¿no? Porque al final cambia todo el rato y tú tienes que estar aprendiendo todo el rato haciendo cosas nuevas todo el rato. Tal cual, y a ver, también es lo bonito, a mí es lo que más me motiva porque a mí me gusta mucho esto de los retos y estar aprendiendo constantemente, entonces, por eso yo creo que al final el nicho y el sector me han picado, me han picado en ese sentido. Está guay y es divertido, pero también es verdad, yo estoy más harta que para qué, dejar de cambiar cosas ya, por favor, o sea, dejar de meter cosas nuevas que no podemos vivir. Que para cuando queremos dominar algo ya lo han cambiado otra vez. Pues que, ahora acabo, por ejemplo, de subir el vídeo nuevo de Google Ads, bueno, que saldrá dentro de poco en el canal y es que el anterior tiene un año y ha cambiado la plataforma entera y claro, los menús ya no están arriba, ahora están en un lado, tengo que cambiar todos los tutoriales y es un currazo y se me tienen ya un poco harta también. Digo, bueno, pues en vez de cada dos semanas podíais cambiar las cosas cada tres meses, por favor, para que nos dé un poco de tiempo a respirar. Sí, además que Google ha tenido unos updates últimamente súper seguidos que para los SEOs esto ha tenido que ser un quebradero de cabeza, vamos, bestial. De ahora las páginas nos indexan, ahora esto no sé cuánto, esto falla por otro lado. Yo la verdad es que no he tenido problemas. Tengo que decir. Qué suerte. Sí. Porque yo voy a por Twitter que tela. Sí, a mí ose me ha mantenido, incluso ha habido webs de alumnas y alumnos que han subido un montón desde el Helpful Content Update sobre todo, y yo creo que es porque la metodología que explicamos en SEOsb tiene mucho que ver con experiencia del uso de contenido, que es en lo que nos basamos desde que yo hago SEO y creo que es lo que nos protege contra cambios de algoritmo. Si al final lo que quiere Google es dar los mejores resultados, tú tienes que intentar que tu contenido sea el mejor resultado en vez de intentar engañar a Google. Exactamente. Es que al final tanto algoritmo, tanto algoritmo y todo va de las relaciones humanas, o sea, en el momento en que tú consigas entender la psicología humana y la emoción humana, ya la plataforma te ama porque estás manteniendo esa retención, esa atención y que la gente se quede en la plataforma que es lo que les interesa para ganar dinerito con los anuncios. Exactamente, exactamente. Y eso no tiene que ver con temas técnicos. Pero ¿qué pasa? Que lo que se valora en SEO son los temas técnicos. Pero es que a lo mejor no es lo más valioso para Google. Ahí está la diferenciación. Ahí está la diferenciación. Porque claro, con esto de YouTube también muchos se centran en aparecer en las búsquedas que si el SEO, que si el SEO, que si el SEO. Pero claro, lo bueno que tiene YouTube es que tiene un montón de ventanas de visibilidad como la exploración, la recomendación, etcétera. Entonces, ahí tú, ¿qué consejos le podría dar como experta en SEO y toda esta experiencia que tienes tú dentro de YouTube? A ver, hay gente que habla de algoritmo. No es exactamente un algoritmo, es una red neuronal. Pero sí que es verdad que hay distintas optimizaciones para distintos tipos de lugares. El SEO está guay para empezar. Porque es lo fácil. Yo siempre digo que el SEO es lo fácil. Es que a lo mejor para la gente el SEO es lo difícil, pero en realidad el SEO es lo fácil. Lo que es difícil es la generación de comunidad. Yo creo que eso es mucho más complicado que el SEO. El SEO al final es sota caballo y rey. Es buscar una palabra clave de búsqueda, intentar responderla mejor que cualquier otro vídeo que haya y ya sales. No es nada difícil salir por SEO. Luego, hay otros tipos de tráfico dentro de YouTube que son más golosos, que sería el de vídeos recomendados, que es aprovechar el rebufo de otros vídeos para salir tú. Claro, en más vídeos sales más cantidad de visitas y sobre todo lo que a mí más me interesa es el tiempo de visualización y luego el que si ya consigues eso es la hostia, es el de salir en pantalla de inicio pero ese es el más complicado ¿vale? Y es el bueno es complicado de generar y sí que es verdad que te va a traer muchas visitas, muchas visualizaciones, probablemente también bastante tiempo de visualización y suscriptores pero también es verdad que es muy muy complicado de conseguir. No has encontrado ningún patrón en ese sentido. De momento no y sí que es verdad que alguno me ha entrado en tendencias pero se me ha terminado yendo entonces el SEO en el medio largo plazo de momento me ha funcionado mejor de momento pero estoy haciendo mis cosas yo también a ver si consigo. Experimentos, experimentos. Sí, sí. El tema de quitarme de las miniaturas por ejemplo ha funcionado bastante bien para conseguir tráfico de vídeos relacionados. Claro, eso tiene también su cierta lógica porque si alguien está viendo un vídeo con otro creador de contenido ya está asociado a esa intención de búsqueda no va buscando la cara como tal sino la solución a lo que ya le está concomiendo. Exactamente y entonces ahí sigue siendo muy importante la miniatura muy muy importante la miniatura que tiene que ser lo más sencilla posible y tiene que resumir muy bien la idea del vídeo de una forma gráfica y concreta y eso es muy difícil de hacer a nivel de diseño. ¿Tú también opinas que hay que empezar primero por una buena idea después diseñar la miniatura y luego ya pasarnos al tema de guión o eres más de hacer primero el guión y luego ya hacer la miniatura dando importancia a la miniatura? Lo primero sería mejor pero yo ya tengo todos los guiones porque soy profesora entonces yo ya tenía un tercio del trabajo hecho antes de venir a YouTube porque yo tenía todas las clases escritas entonces solo tenía que optimizarlas y ponerlas entonces sí que es verdad que todos los guiones ya los tengo pero sería mejor empezar por la miniatura de hecho ni por la idea la miniatura fíjate lo que te estoy diciendo Eso sí que es romper esquemas Sí, sí y de hecho esto se lo oí al MrBeast que de miniatura sabe un rato y creo que tiene razón porque hacer bien la miniatura es un ejercicio de concreción muy importante te hace resumir muy bien la idea y pensar cómo lo vas a hacer pero también es verdad que es una parte muy complicada sobre todo si no tienes mucha experiencia en diseño o eres una diseñadora mediocre como yo Es que no se puede ser bueno en todo de hecho MrBeast ahora que lo has nombrado paga miles de dólares al miniaturista o sea por una miniatura le está pagando un dineral y él explica que muchas veces cuesta más hacer la miniatura que el propio vídeo y ellos tienen también es una feature que va a llegar que yo estoy esperando que llegue como agua de mayo que son los testa B con miniaturas para ver qué es lo que funciona mejor eso si nos lo hicieran llegar a los creadores más pequeños y tal sería súper guay desde luego o sea yo lo estoy deseando pero desde que lo vi en el minuto uno que dije guau es que te quitas el rollo de tener que andar venga ahora después de una hora voy a ver qué tal funciona este otro diseño que he creado ahora voy a probar a ver esto no no esto es toma todo de golpe y haz tu trabajo YouTube que para eso estoy trabajando para ti por decirlo de alguna manera exactamente pero sí el tema de las miniaturas es algo extremadamente complejo yo creo que de las cosas más difíciles de hacer y más determinantes para el éxito del canal más que el tema de texto de guión y demás es el tema de la miniatura en sí 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 claro de nuevo los diseñadores están un poco valorados dentro de las empresas pero en cualquier estrategia de marketing digital son súper importantes y en SEO por ejemplo se habla muy poco de la parte de diseño gráfico web cierto porque me parece como que todo es el texto y el contenido dentro de la web pero realmente esa experiencia de usuario volvemos a lo mismo influye un montón que entran dentro los diseñadores sí sí y esto yo lo he explicado en varios cursos y siempre digo lo mismo que se habla poco de la del diseño web SEO y la importancia que tiene dentro de los proyectos y un proyecto lo puedes levantar también gracias al diseño en este caso diseño de miniaturas pero pasa también en web y por ejemplo qué sé yo con las fotos del Google Maps para hacer SEO local lo mismo sí 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 que al final todo valemos mucho y que no se puede sustituir las cosas por inteligencia artificial así como así decir ahora venga me hago aquí la miniatura con la IA y ya está no 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 que todo tiene su porqué y su poderío a ver yo sí que utilizo IAS para hacer las miniaturas no diseñarlas pero sí por ejemplo para hacer algunas imágenes algunos fondos y cosas así y por supuesto es que al final son una herramienta más pero pero incorporada un proceso de diseño es que no nos van a quitar todavía de diseñar la parte humana creo que va a ser difícil que la desplacen sí todo lo que tenga que ver con empatía con intentar resumir ideas con crear algo verdaderamente porque al final lo que hacen las inteligencias artificiales es coger datos que ya hay con lo cual el que cree en algo muy muy original es complejo es complicado y siempre va a estar sujeto a aquella persona o experto que le ponga el prom tal cual tal cual y has estado hablando también del tema de optimización de las páginas web ¿cómo influye el tener vídeos dentro de la página web pensados con SEO dentro de YouTube para potenciar ese alcance y esa optimización de las webs? pues de la hostia pues eso es lo mejor que hay la fórmula mágica sí la fórmula mágica esto es SEO de vídeos hay una clase en el canal donde explico cómo hacerlo es el yo explico todo lo que hago yo no me guardo así ninguna estrategia ni nada como me cuesta tanto hacerlo digo para cuando queráis llegar ya estoy haciendo otra cosa ¿vale? sí sin duda alguna un vídeo por URL sí por lo que sea está rankeado sí que es verdad que no recomiendo sacar los vídeos de primeras primero crea el texto que al final es lo fácil rankea optimiza y si ya estás en posición 15 20 25 y no hay manera de subir aquellos enchufas vídeo enchufas vídeo con rich snippet y el vídeo cubre varias funciones primero cumple la función de que hay gente que no le gusta leer entonces te lo va a ver hay también un tema de accesibilidad ¿vale? porque personas invidentes pueden escuchar ese vídeo y luego hay un tema que se habla también muy poco de esto del inbuilding explícale por si acaso como son más creadores de youtube que claro yo oigo lo del inbuilding y sé lo que es porque me he metido también en el mundo xeo pero hay gente que no tiene ni idea de lo que es eso desarrolleselo un poquito porfa a ver al final cuantos más enlaces de calidad enlacen a tu página web desde otras páginas web más popular entre comillas es la página web y mejores posiciones vas a tener por palabras clave pero ¿qué pasa? pues que muchas veces se hace el inbuilding pagando a otros webmasters o a otras páginas web para tu aparecer pero las ratas de alcantarilla como yo que no tenemos presupuesto para nada ¿vale? que todos nos lo tenemos que hacer nosotras porque bueno porque somos freelancers estamos desde casa y no queremos invertir porque queremos vivir de internet sin tener que pagar ¿vale? pues tenemos que hacer el inbuilding de alguna manera y yo dije ¿pero dónde puedo conseguir enlaces? pues de youtube ¿qué pasa? que ahí entra también la experiencia del usuario porque yo hago clases y vídeos dentro de youtube entonces cuando monto un curso que suelen ser los vídeos que mejor se me posicionan una de las primeras frases es en el primer comentario fijaros tenéis el enlace a todos los apuntes bla 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 entonces eso hace que la gente vaya al enlace haga clic y llegue a mi página web y se están un rato porque ahí tienen pues todas las clases enlazadas tienen ahí todos los vídeos recopilados y tienen como un resumen de todo el curso que van a hacer de nuevo también muy pensado la estrategia de generación de enlaces para que el usuario vaya de youtube a mi página web se quede un rato y darle una buena experiencia y es una manera también de conseguir enlaces de calidad sin coste bueno sin coste entre comillas porque tienes que hacer el vídeo pero ya que lo tienes que hacer ya lo haces para ti y lo haces con ese pensamiento estratégico exactamente y yo he posicionado cursos de SEO en primera página yo que siempre digo bueno que soy la autónoma que está en su casa y es algo por delante de universidades de gente que tiene 60 personas trabajando para ellos y cosas así es la magia del SEO de internet la magia del SEO que no solamente hace falta tener mucho dinero sino que también si piensas un poco pues te salen cosas que a lo mejor a los otros no se les ha ocurrido y te permiten salir por encima de proyectos que tienen mucho más presupuesto que tú que es lo bonito y es lo guay de todo esto porque al final pues eso pequeñas marcas gente que está empezando y demás no tiene por qué tenerle miedo a las grandes corporaciones porque además lo que tienen las grandes corporaciones es que tardan mucho en reaccionar y en moverse porque son grandonas entonces tú tienes esa actividad de decir ahora hago esto ahora hago esto voy probando voy testeando y te vas posicionando poco a poco por encima de ellos mientras ellos todavía están con un paso mucho más lento y pesado sí y luego el tema de conocer a los usuarios que al final yo pues soy autónoma tengo mis clientes tengo mis alumnos conozco todas sus dudas he hecho dos quinta mil veces el curso de SEO ya me los conozco muy bien ya sé qué dudas tiene ya sé dónde tienen todas las dificultades entonces que al final creas el contenido muy teniendo en cuenta las necesidades de tus alumnos que al final pues son la gente que está buscando ese contenido en internet de nuevo la parte humana es experiencia del usuario es que soy muy pesada pero es que no en realidad no es un secreto tan complicado la verdad es que yo estoy de acuerdo contigo en eso porque lo he experimentado también no es tanto la parte tecnológica sino la parte más humana y yo creo que eso también es lo que más lo que más nos engancha de hecho tú dirías también que es la clave de éxito de cualquier canal y de cualquier contenido esto de conocer a tu usuario sí sin duda alguna o sea lo tengo súper claro pero se vayan a poner lo que se vayan a poner a hacer ya sea montar un canal de youtube o un perfil de instagram o una página web o una app o cualquier proyecto relacionado con el marketing digital en pleno 2023 yo creo que tiene que tener el usuario en el centro y si no lo tiene pues a lo mejor tienen mucho presupuesto para hacer anuncios que eso ya sabemos que cada año está más caro o a lo mejor tienen una marca muy fuerte que han ido cultivando desde hace un montón de años porque es una empresa muy grande que lleva mucho tiempo y no les hace tanta falta pero a los que somos pequeños o a los que empiezan de cero pues ahí está la clave del éxito de hecho vosotros habéis conseguido tener mucha retención en vuestros vídeos es la clave esta de decir pues como conocemos al usuario sabemos cómo irles llevando para estar de principio a fin en esos vídeos sí así es al final como te digo yo lo que hice fue subir mis cursos ahí hay detrás una metodología docente los he hecho muchas veces entonces en cada edición tú los intentas mejorar entonces esos cursos están diseñados para que el usuario pueda montar su proyecto es súper importante que cuando alguien vea el curso de Community Manager o el curso de SEO o el curso de Fundamentos del Marketing Digital o el curso de Google Ads salga de ese vídeo con una base mínima para tirar eso a andar y eso es lo que yo he intentado ¿qué pasa? pues que para que eso ocurra en un proyecto de SEO son siete horas entonces a ver yo aviso desde el principio esto es mucho tiempo pero sí que es verdad que pues doy unos conceptos teóricos luego monto un ejercicio práctico luego doy otros conceptos teóricos luego monto otro ejercicio práctico y esto está pensado para llevar al alumno de la manita para que cuando termine esas siete horas tenga una base sólida de SEO que a lo mejor yo digo siete horas pero igual se ha estado catorce horas el pobrecito tirando para adelante para atrás rehaciendo el tutorial o lo que sea y luego una cosa muy graciosa es que la gente se va apuntando y se ha quedado entonces de repente ves comentarios que pone tres horas catorce minutos digo ay a este pobre que le quedan todavía cuatro lo siento muchísimo ¿vale? soy una turras de la hostia pero es que si queréis aprenderseos lo que hay ¿vale? pero está muy guay porque al final es un claro ejemplo de que también el contenido largo puede tener esa buena retención que muchas veces estamos como que la sociedad los consumidores de contenido solamente quieren cosas rápidas muy dinámicas muy cortas tal pero en tu caso pues tienes contenidos muy largos que están teniendo muy buena retención hasta ese punto de decir mira no tengo más tiempo de seguir viendo esto pero es que quiero continuar viéndolo me lo voy a dejar aquí marcado eso ya es de premio vamos bueno a ver tampoco es que hay vídeos que son muy largos que funcionan muy bien no solamente formativos sino de ensayos y de cualquier otra cosa el tema es que no tiene que ser siete horas de repetir lo mismo una y otra vez tienen que ser siete horas de cosas que a cada momento estés diciendo hostia es que esto me está enseñando me está rompiendo la cabeza o me está generando un aprendizaje significativo en los en los cursos de de SEOSB ¿no? y es un poco lo que lo que hemos hecho en el canal pero ahora acaba de sacar un vídeo HBomberguy que no sé si lo conoces de cuatro horas y media sobre plagiarismo en YouTube y tiene dos millones de visualizaciones en tres días algo así es una locura si no tiene por qué que sea un vídeo largo no tiene por qué quedarse ahí en el olvido además al revés puede funcionar súper bien tema de vídeo corto a ver yo es que es que como como sabes es un melón de abrir pero sabe más el diablo por viejo que por diablo que dicen entonces yo que llevo aquí desde antes del responsive que a la gente se le olvida Vine ¿os acordáis de Vine? sí comprado por Twitter no se llegó a monetizar bueno mirad las noticias que están saliendo este año Meta va a quitar importancia a los reels del algoritmo porque están perdiendo pasta YouTube lo que está haciendo es todas las visualizaciones que se generan más por mobile por shorts intentar derivarlas a los vídeos largos hay un problema con el vídeo corto TikTok está dejando cada vez vídeos más largos hay un problema con el vídeo corto y es la retención si tú estás intentando generar marca generar negocio hacer que la gente se quede contigo en mi caso que la gente aprenda algo yo no me puedo poner a enseñar SEO con vídeos cortos porque se necesitan siete horas para tener una base sólida de SEO y si no no vamos a poder posicionar entonces hay que entender que el vídeo corto no es para todos los sectores vale para muchos y se pueden conseguir muy buenas cosas porque sobre todo en 2023 ha sido el año del vídeo corto pero no vale para todo y la retención y la generación de marca y sobre todo acordarte de esa marca y luego buscarla o el vender productos y servicios es muy jodido con vídeos cortos tal cual tal cual o sea yo estoy de acuerdo contigo pero haciendo por fin yo soy he estado testeando un poco todo también es verdad que dentro de la estrategia bueno mira para captar la atención si lo sabes hacer bien como que el hook les puede provocar el oye pues voy a verme el vídeo entero a YouTube que ahí si puede funcionar bien como gancho pero el hecho de crear contenido exclusivo solamente en vertical corto de menos de un minuto es que no sirve a no ser que quieras ser influencer o creador de contenido y que te da un poco más igual que lo que quieres ser visualizaciones para marcas y tal bueno pero nosotros que vamos más de posicionamiento de esa marca de captar clientes y que esos clientes sean de calidad o que esos leads sean de calidad nos interesa que se queden un ratito con nosotros para coger esa confianza de lo que sabemos hacer de cómo nos explicamos cuál es nuestro proceso etcétera depende mucho del tipo de proyecto pero sí en general es un poco así a ver si que es verdad que hay grandes influencers que se han generado en TikTok o en o con YouTube Shorts o con estrategias de vídeo corto pero es que necesito y otro tema que no se habla el minuto de vídeo corto es más caro que el minuto de vídeo largo porque tú ponte a hacer un guión de vídeo corto claro claro vale hacer las cosas breves o sea yo que soy una turras digo a ver como me pasa igual o algo ¿sabes? me cuesta muchísimo más hacer un guión para un vídeo de un minuto que hacer un guión para un vídeo de siete horas seguramente bueno no de siete horas es muy complicado es muy complicado muy complicado entonces sí que a mí por ejemplo sí que me gustaría empezar a hacer vídeo corto pero de momento no tengo las horas suficientes al mes como para poder dedicarle el tiempo para hacerlo bien claro y al final es eso es más trabajo y al final yo pienso que hay que estar optimizando en dónde te resulta más rentable estar por tiempo por resultados y por vuelta de nuevo de esa inversión de tiempo y de dinero sí también hay que ver cuáles son tus recursos claro entonces yo siempre digo lo mismo en el canal de se os ve le metemos tres personas diez horas cada uno treinta horas a la semana es 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 claro treinta horas de tres señores porque yo tengo quince años de experiencia pero el editor tiene otros quince años de experiencia y mi marido que es el CEO pues también lleva doce años en esto entonces claro que nuestras diez horas valen mucho también el doble sí 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 si yo esto lo tuviera que vender a un cliente no sé si lo podría hacer por cuanto le subiría el precio ¿y cómo habéis aplicado YouTube dentro de vuestra estrategia de negocio? ¿cómo os ha ayudado en el posicionamiento de la marca de captar nuevos clientes etcétera? es que yo soy de las que digo primero genera el tráfico y luego ya verás qué haces con él me gusta eso entonces yo no fui en plan guau voy a montar un canal de YouTube a ver qué no 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 yo siempre que viene un alumno sí porque quiero monetizar no sé cómo bla bla digo olvídate la monetización pero no pero olvídate la monetización empieza por el tráfico ¿vale? muy bueno esto creo que tienes tú también vídeos porque te he visto alguno hablando de ello mi primer cliente entró cuando yo tenía 200 seguidores es que es eso los suscriptores no importan tanto sino la calidad en sí exacta y había subido cuatro clases o algo así el community manager de una empresa de formación vio las clases le moló me escribió por el twitter y me dijo oye echa currículum aquí que tenemos esta entidad formativa que hacen formación para el empleo y necesitan profes y me contrataron ahí ya estuve dos años me parece súper a gusto entonces al final yo no hice el canal pensando oh sí luego voy a montar una academia o voy a trabajar para tal universidad o me van a llamar de no sé no no yo hago el canal voy subiendo mis clases tranquilamente yo ya sabía que esto era un proyecto en el medio largo plazo ya sabía también más o menos lo que iba a pasar el primer y segundo año que lo clavé bastante bien y dije bueno pues a partir del tercero ya me pienso en montar yo mi movida y tal y ha sido lo que hemos hecho pero hemos esperado a tener el tráfico para sacar la academia y moverlo un poco y tardasteis dos años realmente en empezar a ver esos resultados hasta el momento de decir oye mira ya lo podemos crear ese infoproducto y convertir esto en ventas a ver no más a ver es que ya estaba la web de SEOsb de antes ya estaba el canal de Linkedin yo ya tenía un negocio rentable cuando llegué a YouTube es que esto también es importante entenderlo vale no es que el canal de YouTube haya hecho que el proyecto de SEOsb sea rentable el proyecto de SEOsb ya era rentable antes de YouTube porque nosotros llevamos como autónomos full time haciendo proyectos de marketing digital pues 11 años que en internet es mucho casi desde que nació internet entonces el proyecto del canal de SEOsb lo que atraía ha sido más volumen el canal de YouTube al principio más volumen porque entraban más proyectos luego empecé a vender clases particulares porque me daba mucha pereza de hacer la academia y tal y la quería hacer bien y entonces pues me puse a vender pues con un Callenly y un Paypal pues consultorías y tal pero ahí pues empezaban a entrar más servicios empezaban a entrar más productos y tal claro yo pude hacer el canal porque yo tenía 10 horas a la semana porque el resto de las horas que yo le dedico a trabajar me da el dinero suficiente como para poder dedicarle ese tiempo pero hay que entender también la situación en la que se encuentra cada uno si hay una persona que está 8 horas trabajando en una fábrica y luego va a llegar a su casa y se va a tener que poner a hacer guiones a grabarse y a editarse el solo además que nosotros somos 3 pues es que se le puede hacer bola entonces yo lo que veo con la mayor parte de proyectos de marketing digital es que la gente no se da cuenta la cantidad de trabajo que es y terminaban abandonando porque no pueden dedicarle físicamente esas horas porque no las tienen porque tienen que trabajar o tienen cargas familiares o tienen que hacer otras cosas o lo que sea entonces yo ya sabía que podía dedicar esas 10 horas durante mucho tiempo el suficiente tiempo como para que ellos subieran y luego pudieran monetizar el problema es cuando tú tienes mucha prisa por monetizar y entonces bueno pues enseguida pues el primer año llegamos a los 1.000 suscriptores el segundo año a los 10.000 que para ese nicho de marketing digital yo creo que está bastante bien está muy bien sí ahora que vamos a hacer el cuarto año vamos a llegar a los 40.000 más o menos y bien o sea tampoco pues mucho tiempo de visualización mucha gente que nos conoce nos van invitando a sitios y lo que ahora pues estamos intentando fomentar más es el tema de la academia que sí que es verdad que yo no soy muy amante de los infoproductos porque soy profe entonces me parece que la información no es formación son dos cosas distintas sí que es verdad que me he visto un poco obligada a tener una parte de infoproducto porque hice un test con usuarios cuando fui a sacar la academia y me dijeron no, que no es contenido exclusivo y yo os odio bueno, no os odio os quiero mucho porque me pagáis pero no quería hacer contenido exclusivo quería que todo el contenido estuviera fuera pero al final lo pidieron y hay parte de contenido que está exclusivo dentro de la academia pero lo que más sostiene la academia son las tutorizaciones que yo creo que es un poco lo que nos hace diferentes toda la parte formativa ¿y cómo saber distinguir o diferenciar qué darles de gratis y qué darles dentro de la academia porque esto es una dicotomía que todos los creadores de contenido que luego quieren monetizar ese conocimiento tienen ahí esa duda a ver pues nosotros que estamos en la academia que damos parte de contenido que suele ser alguna cosa jugosilla dentro de los vídeos explicar cosas bastante específicas o dudas que suelen salir luego pues por la suscripción tutorizada damos también todas las plantillas plantilla de plan de marketing digital plantilla de arquitectura web pues para que ellos también se puedan montar sus ejercicios y los puedan seguir desde casa y luego pues los tickets de soporte que claro es que una cosa es que yo te explique cómo se hace una arquitectura web y otra cosa es que tú lo tengas que aplicar a tu empresa que son dos cosas totalmente distintas y normalmente requiere tres o cuatro revisiones para sobre todo si es tu primera arquitectura para que lo termines haciendo bien entonces yo creo que ahí está el proyecto a ver yo es que no no soy muy amiga del tema de vender PDFs nunca lo he sido pero sí que es verdad pues que hay gente que mucha gente cuando hicimos el test con usuario decía no no es que yo quiero que haya contenido exclusivo es que la gente también lo pide eso claro también esa exclusividad de bueno a ver si me estás dando esto gratis que no me estarías dando si me meto dentro de una membresía o de una academia o tal es como quiero exprimirte todavía más dame a mi contenido un poco más que los demás no tengan sí entonces pues ahora por ejemplo en el curso de Google Ads toda la parte de revisión de campañas ha ido solo para la academia toda la parte de crear campañas de performance más que son las de inteligencia artificial ha ido la estrategia para la campaña porque son cosas que son mucho más difíciles de encontrar también por ahí por internet entonces sí que es verdad que hay contenido golosillo que lo estamos dejando para la academia aunque la profesora que hay dentro de mí se hace cruces y no quiere hacerlo porque yo creo que todo el conocimiento esté al alcance de todo ser humano para que cada uno haga con él lo que le dé la gana pero obviamente pues no puedo hay que comer también hay que comer y pagar facturas exactamente exactamente porque claro es que en uno de los directos os escuché decir que aunque tenéis 30.000 suscriptores en vuestro canal de YouTube realmente el canal no da para vivir la real monetización está viniendo de partes externas a ver el canal da para dos pero no da para tres vale entonces tenemos al editor que actualmente está trabajando la sanidad catalana y nos está echando un cable vale como autónomo de vez en cuando pero sí que es verdad que con los patrocinios el adsense todos los proyectos que entran y tal pues para dos si queda vale y ahora yo creo que en 2024 ya lograremos terminar de monetizar para los tres porque la academia también está está mejorando mucho todas esas métricas pero es que también si estás en YouTube depender de una sola forma de monetización es muy peligroso y como y como te digo o sea el proyecto de Seos Bay en el que estábamos David y yo ya era rentable antes de venir lo que pasa es que no queremos hacer proyectos queremos estar solo de profes y a eso es a lo que está ayudando el canal yo lo entiendo perfectamente eso también porque a mí me pasa o sea yo es como yo me dedicaría solamente a crear contenido a compartir conocimiento a compartir lo que me gusta y ya de ahí monetizarlo y no tener que estar a lo mejor haciendo servicios de lo que estoy enseñando por decirlo así pero al mismo tiempo es un poco esa dicotomía y ese enfrentamiento a ver sí que es verdad que ya desde hace bastante tiempo nosotros cogemos proyectos con contagotas o sea si nos llegan 10 a la semana está muy bien pero es que yo de esos 10 cojo uno o igual cojo uno al mes o afortunadamente trabajamos con gente que nos apetece es que eso sí que vale oro eso vale oro y tenemos unos precios pues que no son baratos precisamente entonces como autónomos ya te digo que llevamos mucho tiempo y nos ha ido bastante bien también porque yo creo que hemos sabido darle el valor que requieren las acciones que hacemos y claro para poder nosotros vivir tanto mi marido como yo que somos los que hacemos proyectos para para si os ve el tema es que nos gustaría estar los tres y nos gustaría dejar de hacer proyectos y vivir únicamente pues de adsense patrocinios y la academia lo que pasa es que eso requiere una serie de acciones y una serie de tiempos para ser conseguido de hecho incluso vosotros habéis tenido experiencias de que os han desmonetizado del canal de que habéis tenido ahí ciertas invalidaciones dentro del propio canal cuéntanos un poquito ha sido una desmonetización exactamente ha sido una cosa que en el mundo anglosajón se llama el invalid traffic bug de hecho sacamos un vídeo porque veíamos que en el mundo hispanohablante nadie estaba diciendo absolutamente nada y a nosotros nos había pasado y decíamos no podemos ser los únicos a los que nos ha pasado esto cuando hay cientos de afectados de habla inglesa que lo están denunciando en sus canales entonces dijimos no, no aquí tenemos que hacer un vídeo y explicarlo no fue exactamente un baneo de accents ni nada de esto sino que de repente Google dejó de poner anuncios en nuestros vídeos de YouTube al no poner anuncios nosotros no cobrábamos entonces pasamos pues de de cobrar 100% a cobrar un 20% que tampoco es un gran qué en la facturación anual de SOSB pero pero ya duele pues hacer subir un canal pues fastidia mogollón tú imagínate en un mes pues si estábamos cobrando 400 pavos pasamos a cobrar 60 o algo así que dices bueno a ver que no te van de 300 y pico euros al mes pero con lo que te ha costado hacer subir el canal tíos y entonces y como que te corresponde lo que te corresponde no tienen por qué quitar lo que no es a ver en realidad no nos correspondía más porque como no estaban poniendo anuncios ya no los íbamos a cobrar el tema es que ayuda de YouTube en castellano no eran conscientes del problema entonces yo pues como de darle mil guetas a las cosas ayuda de YouTube en inglés que no podían hacer nada buscando información por ahí que no se podía hacer nada pues que esto es un tema de YouTube que ellos dicen que no es un bug sino que es una feature que es una característica y ya está entonces aparece un banner y de repente dejan de poner anuncios en tu canal hasta que a ellos les parece y lo arreglan y pues así pues hice cambié una de las características que es que solamente se puedan poner anuncios o sea solamente se pueden utilizar los vídeos de mi canal con anuncios desde mi cuenta de Google Ads eso lo cambié identifiqué también alguna visita rara de Pakistán pero que eran en plan 10 visitas un día o algo así es decir que a lo mejor alguien me mandó tráfico no válido sin yo saberlo que esto es que esto también es muy peligroso porque si yo salgo por delante tuya y tú me mandas tráfico no válido y penalizas mi canal o sea que la gente también es muy vida la gente también es muy vida y eso como se puede llevar a cabo pues esto tú llamas a una granja de clics y ya está y le dices a este vídeo pues le metes unos clics falsos y ya está y claro ¿qué pasa? que en la ayuda de YouTube lo que pone es que los creadores somos responsables del tráfico pero yo no tengo los servers de YouTube yo no puedo bloquear IPs yo no puedo bloquear visitas el que es responsable de eso es YouTube por lo tanto no tiene ningún tipo de sentido y la gente estaba como muy cabreada entonces pues hicimos un vídeo explicando el tema y nos dimos cuenta de que había más gente luego hicimos un directo con más personas que habían sido afectadas por el invalid traffic bug y a los cuatro semanas tal como vino se fue y sin ningún tipo de explicación ni nada ya hemos vuelto a niveles normales no sabemos qué ha pasado no sabemos cuál de las cosas que hice funcionó ni si fue alguna de las cosas que hice o fue que a lo mejor ese vídeo se hizo un poco viral sobre todo por Twitter y tal que etiquetamos también al YouTube Liason y a gente de YouTube y tal no sabemos nadie se puso en contacto con nosotros ni nada también hay que ver que en YouTube hay creadores de primera y hay creadores de segunda las cosas como son si tú tienes mucho volumen de visitas y generas mucho dinero pues tienes más apoyo que si eres un esgarramatas como somos nosotros y bueno pero conseguisteis hacer un movimiento bastante potente en el habla hispana que al final se han hecho caso y conseguisteis juntar a bastante gente dentro de ese directo también sí 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 y luego pues el vídeo en YouTube mira fue uno de los vídeos que entró en tendencias estuvo dos días en tendencias y de repente pof no quiero pensar mal YouTube te quiero decir el vídeo en el que te critico de repente lo tal y en donde más repercusión tuvo fue en Twitter que hice un vídeo con un hilo y llegamos a las 30.000 visualizaciones o algo así que yo tengo mil seguidores en Twitter te quiero decir era un montón ese viralito sí 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 entonces pues bueno pues el derecho a la pataleta y poco más pero sí que es verdad que milagrosamente se se inventó exactamente brutal ¿veis? esto es un claro ejemplo de por qué no hay que estar solamente con una fuente de ingresos y menos que sea solamente el ad de YouTube porque si no te pones sin la paga además es que ellos pueden cambiar las ellos pueden cambiar las las características de los pagos y y el sistema de pagos y de hecho ha habido muchos adjedons de estos ¿no? que han ido cambiando antes los creadores ganaban mucho más de lo que ganan ahora entonces es que a ver que no os podéis fiar de ninguna red social yo siempre lo digo y no solamente yo creo que el proyecto de SEOs B depende excesivamente de Google y es por esto que tendríamos que hacer otras cosas en otras redes sociales porque quién sabe esto es un mal CEO y y se te va a la red social a tomar vientos y todos los seguidores que tienes en la repercusión fuera y ya puedes empezar en otro sitio de cero ¿eh? tal cual yo por eso siempre intento llevármelos como una newsletter o al grupo de Discord algo que yo luego pueda decir que mira que se ha chafado esto pero seguimos por aquí o seguimos por allá porque yo estoy igual yo aprovecho que son gratuitas todas las plataformas para darme visibilidad crear estrategia y todo lo que tú quieres pero venir para mi casa cuanto más contactos tenga la gente mejor sí exactamente es muy importante y bueno y tener distintas formas de monetización también para si una falla luego tienes otra y tal que no te quiero decir que yo estoy súper contenta en YouTube me siento súper cómoda me encanta la red social no solamente soy creadora también si utilizo una red social esa es YouTube porque estoy todo el día viendo vídeos de YouTube pero pero también es verdad que no es todo oro lo que reluce y que al final estamos a merced de las grandes tecnológicas que no son ningunas hermanitas de la caridad y que tienen sus cosas como todo el mundo y no veo que se las critique mucho tampoco te quiero decir que todo el mundo está a los hogares y nadie las critica digo pero a ver pero que os pensáis que están aquí para haceros ricos a vosotros no los que se hacen ricos son ellos con vuestro trabajo que además no pagan un sueldo y estamos aquí todos peleándonos o sea que también un poco de sentido crítico con las grandes tecnológicas tal cual tal cual pero eso me encanta tu contenido porque es que es transparente transparente o sea cosas que no se dicen nunca aquí tenéis la nueva para descubrirlas y oírlas porque es así es tal cual exactamente porque todo el mundo está tan vamos a hacer los ricos vamos a ver y digo a ver a ver vamos a ver chavales te quiero decir que yo creo que el boom este de los fake internet burros ya pasa un poco y en este mundo postmoderno pues tiene que haber otras voces y otras cosas que hace un poco de falta y luego que también da un poco de rabia porque en el sector las mujeres estamos bastante infrarrepresentadas y el algoritmo precisamente no nos ayuda eso también que he observado yo y que es un poco tenemos que unirnos más ahí hacer rupete y darle y al parecer quitarnos de las miniaturas también que es un poco así es que vamos a ver jugamos con sus reglas y sus reglas no tienen por qué ser justas pero sin embargo todos las aceptamos y todos los veneramos como si fueran yo que sé qué pero no 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 que esto lo hacen seres humanos y no tienen por qué hacerlo bien y no tienen y las cosas no tienen por qué ser bien y hay que criticar un poco todos los sistemas y ser un poco crítico también porque es esto que te digo a lo mejor están ahí con el salseo los influencers y no sé qué y no sé cuál digo pero es que nadie critica a YouTube nadie critica a Google nadie critica a las plataformas porque os lleváis dos duros de ads en estos los meses pero joder pero darles un poco de caña que ellos están ganando mucho más dinero que vosotros y a vuestra costa y utilizando vuestro lomo tal cual y nuestro pique y nuestro tiempo y nuestra creatividad que luego encima se quedan con los derechos o sea que luego ya pueden hacer lo que quieran una vez que lo tienen subido ya es suyo para siempre exactamente y que sí que es verdad que está muy bien porque te da mucha visibilidad y puede ser una gran plataforma de difusión pero yo creo que en ocasiones fomenta una competitividad entre los propios creadores que no es nada sana y a mí personalmente no me gusta nada yo creo que es tomárselo como un medio para comunicarnos para contarle al mundo nuestras reflexiones nuestros aprendizajes y que todo salga un poco mejor pero además es algo que también les digo si hacéis un canal de YouTube o cualquier plataforma de contenido que sea con un propósito de por qué estás haciendo lo que estás haciendo con qué propósito a nivel mundial es decir cómo quieres aportar tu granito de arena para que las cosas salgan un poquito mejor y ahí van a empezar a llegar realmente los resultados no esto de yo soy mejor yo te aplasto yo me pongo por encima yo voy a hacer cosas por ejemplo lo que has contado del tráfico inválido de verdad que haya gente que se entretenga a hacer esas cosas no están haciéndolo bien a ver yo tengo la teoría pero esta es mi teoría no tengo pruebas ni manera de tal yo tengo la teoría de que sí que nos mandaron un tráfico no válido porque ya en la web nos han hecho ataques de blackseo que es que me han enlazado desde páginas web tóxicas entonces claro teniendo esa premisa digo esto es alguien que está muy picado porque tiene que fastidiar un montón que venga la moñaca esta a ponerse delante tuya no sé quién es no sé de qué palabra clave porque tengo posicionadas tantas que os fastidies pero por mucho que te quieran atacar no hay muchos blancos por ahí lo siento soy mejor seo que tú sabes me puedes mandar todos los enlaces tóxicos y el tráfico no válido que de alguna manera le daré la vuelta porque soy muy cabezona como buena tú de lana pero bueno hay que tomárselo con filosofía y bueno y entender que hay gente que hace esas cosas y que youtube no nos protege que es que a ver la culpa no es del que me ha mandado el tráfico no válido o del que me manda los mensajes los enlaces tóxicos la culpa es de youtube por no proteger a sus creadores o no darnos herramientas para que podamos protegernos nosotros porque yo una de las cosas que les dije es déjame bloquear páginas donde se están enlazando mis vídeos no me dejan incluso cuando dichas páginas han infringido copyright porque ha habido ya dos academias que han utilizado mis vídeos de curso gratis para vender certificados en casa sí sí antes de que yo saque la mía y además los alumnos me etiquetan el link es que me parto bueno es lo bueno que tiene tener una buena marca personal porque al final siempre hay alguien fidelizado y leal que te dice que he visto esto por aquí y esto es tuyo no es que yo me enteré porque se habían sacado el certificado y me etiquetaban gracias a arroba no es ribas por este certificado tal no sé qué y yo de nada yo no lo he pedido pero bueno espero que te haya servido el curso sí sí y esto yo lo hablé con la ayuda de youtube y no puedo hacer nada al respecto y sí que hay creadores que pueden bloquear páginas o sea que esto también va por exclusividad de aquí hay algunos que sí y hay otros que no sí hay gente que tiene acceso a otras partes de youtube que yo no tengo y que tú seguramente tampoco y ya te digo que conforme vas creciendo un poco y te van saliendo cosas y vas intentando profundizar en ciertas cosas y tal te vas dando cuenta como verdaderamente hay creadores de primera y creadores de segunda y youtube no trata todo el mundo igual pero no todos podemos ser mister visto claro por eso también hay que utilizar las herramientas con las que contamos y decir bueno yo me aprovecho el tiempo que yo pueda y luego ya veremos por donde sale el sol pero mientras tanto vamos a intentar exprimir esto al tope sí que como digo a ver todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas el problema es pues creer que algo es tan tan bueno y no tiene pegas porque no es así y para alguien que diga pues mira me habéis convencido no voy a centrar solo en AdSense ¿cómo habéis conseguido vosotros vuestros primeros patrocinadores? ¿a partir de qué momento empezasteis a trabajar con marcas? pues la verdad es que no se escribieron o sea en muchas ocasiones excepto en un par de ocasiones que yo he dicho oye utilizo tal herramienta tal voy a intentar ponerme en contacto con la persona que gestiona influencers de tal marca en alguna ocasión sí que lo he hecho yo directamente pero en general suelen escribirnos ahora de nuevo me escribe mucha gente pero de 10 que escriben cojo una ¿eh? ahora tampoco puedes trabajar con todo el mundo sí no pero aparte pues que es que te escribe de todo y gente también que tiene mucho morro por ejemplo para el curso de community pues una una empresa que de comprar seguidores en Instagram y en Twitter no sé qué yo eso no lo voy a anunciar ¿vale? entonces hemos intentado tener siempre patrocinadores que vayan mucho con el espíritu de SOSB y que sean sobre todo herramientas que nosotros utilizaríamos porque si no no las voy a promocionar porque va a ser para hoy hambre para mañana entonces sí que es verdad que hemos tenido marcas importantes dentro del canal pero que son cosas que nosotros utilizaríamos o que podríamos hacer servir en un determinado momento porque nos ahorran tiempo o lo que sea ¿y qué le recomendarías a alguien para llamar la atención de esos patrocinadores? ¿llegasteis a un número de suscriptores y empezasteis a recibir más mensajes o fue a través de un tipo de contenidos? yo creo que el tema de estar posicionados por palabras clave importantes ayudó y llegar a los 10.000 suscriptores también y mira que yo el tema de los suscriptores lo considero una métrica de vanidad y en realidad no creo que se debiera tomar una decisión de contratar a un influencer dependiendo del número de suscriptores porque además en YouTube tú puedes tener un montón de suscriptores pero no por eso van a ver todos todos tus suscriptores no van a ver todos tus vídeos entonces yo creo que lo que también funciona es tener una marca que sea un poco blanca en el sentido de que pues al final el canal de Si os ve es un canal muy sincero muy de formación profesional muy de gente que va a hacer proyectos y eso a las marcas también les da cierto bueno cierta seguridad pues de que no vas a liar la parda bueno de que tienes una ética profesional y haces un tipo de contenido que se alinea también con las exigencias que tienen los propios anunciantes pues no te voy a quitar más tiempo o sea yo estoy aquí súper enganchadísima nos tiraríamos horas y horas pero sé que tienes un montón de cosas que hacer y llevamos de aquí una hora se me ha pasado volando literalmente parece que he puesto la velocidad de la luz aquí en Arcadery hombre pues por ahí estás pasando por el futuro de asteroides te quiero decir no te he cuidado no te choques estoy aquí estoy aquí con el piloto automático esquivando muchas gracias por invitarte también me ha gustado mucho conocerte y estar en tu canal a ti por subir a bordo y nada cuéntales cuéntales dónde te pueden encontrar cómo acceder a esa super academia deseos cuéntales un poquito pues a ver en youtube podéis ver cursos de gratis simplemente tenéis que buscar si os ve y ahí vais a ver un montón de contenido para cualquier cosa que tengáis que solucionar y luego pues la academia podéis entrar en si os ve punto academy y ahí vais a encontrar nuestros servicios educativos pero que si queréis empezar de gratis mejor porque así me conocéis y ya decidís si queréis comprar o no además tienen vídeos no solamente de SEO sino también sobre youtube sobre manejo de OBS o sea que no hay excusas con es que no tengo una página web escucharme que tenéis contenido ahí para todo lo que es youtube también o sea que echarle un vistacillo tenéis el enlace también en la descripción y ahí vais a poder acceder para ver todos los contenidos de Noe y se os ve exactamente y así se os verá pues mejor ¿no? claro 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 me encanta el nombre del canal te lo reconozco gracias hay gente que no lo pilla hay gente que no lo pilla es súper original bueno pues es que para eso está el proyecto que al final pues cualquiera que tenga un proyectito de marketing digital ya sea de redes sociales que necesite temas de anuncios que necesite temas de páginas web o como bien dices de toda la parte de edición de vídeo OBS Premier pues ahí tiene un montón de contenidos gratuitos que los puede ver y luego si nos quiere apoyar pues ya que se pase por la academia brutalísimo pues nada Noe no te quito más rato pasaros por el canal que lo vais a tener en la descripción y nada nos vemos por el espacio digital hasta pronto chao 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 chao